No me besa, me muerde la vida con ojos y gata, 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 gata. Filosofamos de un mundo urbano, América Latina menos un champaño. No me besa, me conozco esa gata, 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 gata. Esta gata me enoja bastante, me gusta su amiga otra vez, solo quiero hablar, que tanto jodez. Mira, aquí tengo un chero, te llevo a la casa, estoy sincero. Aquí se divide, nadie tiene cero, así es la jugada, nunca hay porteros. Hay tantas gorristas que no tengo miedo, si no es esta es otra, corazón, márcala con madre, déjale mensaje.